Esta historia comienza en un lujoso palacio en Argentina, con hermosos jardines, 38 habitaciones, una capilla propia autorizada por el mismo Vaticano y por si fuera poco un lago artificial con su propio barco, que para ser 1870 era una maravilla de ingeniería. En este marco el silencio de la tarde es interrumpido por el galope de varios caballos y el grito de sus jinetes, los cuales entran violentamente a este palacio, propiedad del que había sido una de las figuras políticas más significativas de las últimas décadas. Urquiza no lo sabe en este momento, pero su fin llegará de la mano de sus propios compañeros. La que te voy a contar hoy es una historia épica, que seguramente viste en la escuela y que probablemente por eso te perdiste la mejor parte. No importa de dónde seas, esto va a ser interesante porque el día de hoy te voy a contar cómo mataron al primer presidente constitucional argentino. Justo José Urquiza nació en 1801 y se dedicó durante mucho tiempo a los negocios, lo cual lo llevó a reunir muchísima plata, que utilizó más tarde para convertirse en uno de los terratenientes más grandes del país. Mientras continuaba sus actividades comerciales, se empezó a involucrar en la política, apoyando un movimiento llamado federalismo, el cual, de manera muy resumida, luchaba por un estado nacional descentralizado, dándole a las distintas provincias autonomía y autoridad, en lugar de entregarle todo el poder a Buenos Aires como querían los unitarios. Urquiza se involucró en política y obtuvo cargos militares junto a Ricardo López Jordán, y después de muchos incidentes luchando contra Rosas, fue nombrado gobernador de la provincia de Entre Ríos en dos ocasiones. En 1852 se dio la Batalla de Caseros, en donde se enfrentaron Urquiza y su ejército, formado por fuerzas de Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay, versus las fuerzas rosistas, lo que terminó con la victoria de Urquiza, iniciando una serie de procesos que lo llevarían a convertirse en el presidente de la nación desde 1854 hasta 1860. Como los unitarios querían que uno de ellos gobernara, Urquiza se enfrentó con Bartolomé Mitre, líder del partido unitario en la llamada Batalla de Pavón, durante la cual optó por retirarse, dejando como ganador a Mitre, convirtiéndose este en presidente y acabando con la confederación argentina. A pesar de que los federales le exigen que encabece una lucha contra Mitre, Urquiza, que tenía la meta de la unificación nacional, no hace nada. Desde la mirada de su gente, sienten que desoyen sus reclamos desde la comodidad de su palacio, iniciando el descenso de su prestigiosa imagen dentro del federalismo. En 1865 intentó apoyar a Mitre en la guerra contra el Paraguay, pero sus fuerzas desertaron, y dos años después quiso postularse como presidente de la nación, siendo derrotado por un tal Domingo Faustino Sarmiento. A pesar de todos estos fracasos, Urquiza es elegido como gobernador de Entre Ríos. Las actitudes asumidas por Urquiza, como la retirada de la Batalla de Pavón, su neutralidad ante el bombardeo de Paysandú, y su participación en la guerra contra el Paraguay, lograron que la idea del asesinato de Urquiza ya empezara a flotar en la atmósfera como una obsesión latente, alimentada por el rencor de sus adversarios. En 1869, el ministro de interior de Sarmiento escribe una carta a Urquiza en la que desliza algunas advertencias que hacían suponer que presentía la eliminación del general. Urquiza no cree en estas advertencias. En 1870, Justo José de Urquiza invita a Domingo Faustino Sarmiento, su antiguo rival, representante del unitarismo, ahora convertido en presidente a su palacio. Sarmiento llega en el 18 aniversario de Caseros, a bordo del vapor de guerra llamado Pavón, arribando al puerto de Concepción del Uruguay, y es recibido con todos los honores. Urquiza y Sarmiento se abrazan en el puerto, algo que los federales les pareció una traición. Esto sumado a que el nombre del barco Pavón significaba un insulto para los federales, siendo el nombre de la única batalla perdida por el general Urquiza. Esto pulverizó los últimos restos de la antigua devoción por el viejo militar. Y así es como llegamos al 11 de abril de 1870, cuando unos 50 hombres a caballo atacaron la residencia de Urquiza con el fin de asesinarlo. Los atacantes cantaban a coro, abajo el tirano Urquiza, viva el general López Jordán. Ricardo López Jordán, hijo del que años atrás, había peleado codo a codo con Urquiza. Al escucharlo, Urquiza, que estaba tomando mates en el corredor, gritó, son asesinos, mientras que corre para buscar un arma. Los asaltantes se acercan, no se mata así a un hombre en su propia casa, canallas. Urquiza se defiende haciendo un disparo que hirió en el hombro a uno de los hombres. Otro de ellos entonces le disparó con un revólver y le pegó al lado de la boca, dándole precisamente en un diente de oro, provocando que la bala rebotara y no lo matara, aunque dejándole la cara destrozada. El general cayó en el vano de la puerta y en esa posición, Nicoméndez Coronel, su propio mayordomo, le pegó cinco puñaladas traicionándolo, mientras que su mujer e hijas lo intentaban defender. Al mismo tiempo, uno de sus hijos disparó contra los atacantes, dejando marcas en la pared. El cuerpo de Urquiza permaneció en el suelo durante un tiempo, dejando muchas manchas de sangre en el piso y en la puerta, que perduran hasta el día de hoy. Mientras asesinaban a Urquiza, habían hecho lo mismo con dos de sus hijos en Concordia. Justo Carmelo es traicionado en un hotel, mientras estaba acostado en la cama de su pieza, hablando con sus supuestos amigos, cuando es tomado desde atrás y asesinado sin piedad con varias puñaladas en el corazón. Su cuerpo fue colocado en un carretón de pasto, sacado de la ciudad y arrojado al arroyo Yukeri. El cadáver lo encontraron recién meses después. Al mismo tiempo, Gualdino es emboscado en su residencia, donde fue torturado, para luego ser arrojado sobre un caballo. Horas después, sería ultimado en el cementerio viejo. Ahí quedaría su cadáver, colgando sobre uno de los muros. Días después, sería sepultado en completo silencio y sin ningún tipo de ceremonia. Siete años atrás, el autor del Martín Fierro, José Hernández, había escrito estas palabras que resultaron proféticas. Tiene también que caer bajo el puñal de los asesinos unitarios, como el puñal de los asesinos se prepara para descargarlo sobre su cuello. Allí, en San José, en medio de los halagos de su familia, su sangre ha de enrojecer los salones tan frecuentados por el partido unitario. Una predicción tan acertada que da miedo. La justicia mandó hacer una foto post-mortem del cadáver de Uquiza, la cual se conserva en la habitación en la que lo mataron. Sus restos descansan en la Catedral de Concepción del Uruguay hasta el día de hoy, en el cual se lo recuerda como un libertador para algunos y un traidor para otros. Gracias por ver el video. Varias de las imágenes y videos que viste fueron sacados por mí cuando visité la residencia de Uquiza, el Palacio San José durante mis vacaciones. En ese lugar, uno de los guías contó la historia y me pareció muy interesante, por lo que volví a casa a hacer este video que espero ustedes también hayan podido disfrutar. ¡Gracias!